Tienen que hacer otra serie, no hay seres como Madrugadores, esta serie fue increíble, para mí son los mejores actores. Este es un tema del que se habla mucho en los medios por ser dos personas muy especiales y además trabajaron tan bien juntas que muchos creen que fue amor de verdad. Pero en mi opinión, si hubiera una Ferrait, el chico es uno de los más hermosos y, para mí, el mejor actor turco y Demet también es como él, hermoso y exitoso por derecho propio. Amo a Denetikhan y Aman hermosa pareja los amo mucho hermosa. El comentario dijo mucho que no sabemos dónde está la verdad? Signo de interrogación amor entre dos actores, y sólo ellos conocen el motivo de la separación, para nuestro gran pesar. Pero ambos son actores maravillosos y merecen el respeto de los fans y todos los periodistas. Tú y Demet pueden ser felices y amados en su vida personal. Demet no es una actriz ambiciosa, ella sigue siendo humilde, sencilla, dulce, simpática, y agradable, creo que su único error sería casarse con el músico, a muchos actores la ambición los llevó al fracaso. Can es un gran actor, pero parece que la fama lo obnúbilo y se olvidó que la serie que lo llevó a la fama fue Pájaro Soñador, que lo interpretó con Demet Ozdemir, esa serie y traspasó las pantallas, es verdad que gracias a esa serie empezó a tener muchos fans, yo creo que si Can quiere llegar y es su objetivo ser famoso mundialmente debe tratar de hacer una serie o película con Demet, es por la química que hay entre ellos, ya que Can quiere llegar a lo más alto del estrellaje, en hizo muchas series inclusive en Italia hizo una película, en ninguno de ellos tuvo el éxito como en Pájaro Soñador, últimamente se lo ve muy soberbio pero él debe saber que lo que le va a llevar al estrellato es la humildad. Yo creo que ella es el talento Can la acompaño es un hombre guapísimo y sus ojos de escorpión seducen pero sin Demet nunca hubiera llevar donde está pasaran los años y veremos cómo les irá en la vida a Demet no lo necesita creo que la decepción no es muy guapo. Exacto es lo que le falta a Can le falta madurar en lo no es consciente de su realidad como actor. Me gusta la gente que dice la verdad como tú al oírse, pero al mundo le gusta la hipocresía. Lo resumiste muy bien, estoy de acuerdo con lo que dijiste, solo que en algo no estoy de acuerdo, Can parece ser inmaduro, a pesar de que es muy inteligente, abogado, políglota y tantos otros atributos en ese sentido. Demet fue inflexible y debe tener muchas razones para actuar de una manera tan radical. Ambos dejaron un fuerte vacío sin resolver en sus vidas. Que Dios los ilumine siempre. Felicidades por tu trabajo. Saludos desde Brasil. Muchas gracias por el resumen. Demet es una actriz increíble. Individualidad glamorosa. Tu energía es enorme. Me encanta. Eran muy buena pareja con Can. El socio del siglo. Aunque están protestando contra él. Los vimos así. Se lo merecían, tienen tanto éxito. Bueno, Can es un gran actor. Está bendecido con una hermosa apariencia. La mujer está acostada a sus pies. No es de extrañar que no sea leal. Pero necesita una mujer por la que luchar. Solo lo apreciarás. De lo contrario, estoy principalmente interesado en su trabajo actoral. Soy un gran fan de ellos. Los amo. Estoy de acuerdo con algunas fan. Can solo ha tenido éxito con Demet en Pajaro Soñador. Me podéis decir q otra serie ha tenido el éxito, ninguna. Ahora en Italia q está pasando, lo mismo. Demet todo lo q hace es un éxito, hasta su última película. Es la mejor actriz de Turquia.Lo único q no me gusta ese cantante con el q se va a casar, q no le va nada pues se merece algo mejor y si no se casa mejpro para su carrera. Q Dios la bendiga y no siga haciendo felices. Can y Demet pueden, por supuesto, actuar juntos, pero en la vida personal es, muy probablemente, descartado hacer trampa nadie perdona. Ja, la situación con la muñeca de silicona dileta y liota esto es todavía vale la pena. Realmente puede realmente mucho. Solo puede querer estar juntos. Por favor Dios. Salida desde Polonia. Can sabe que su fama se la debe a la actuación que tuvo con Demet en la película de Pajaro Soñador y creo que con esto se tiene que dar por enterado y además de guapísima es una grandísima actriz y no creo que vaya a encontrar a otra persona que la igual es una actriz fuera de serie y él lo sabe. Fueron una cosa durante un par de siglos, la única pena es que ellos mismos no lo vieron. Fue amor con mucha química y pasión. Pero Can no parece estar en una relación con su pareja, que le rompa el corazón y el suyo está roto, si no lo está, lo estará, pero lo está. No quiere admitirlo y lo admitirá. Es un gran egoísta y egocéntrico, acostumbrada a ser el centro de atención del bello sexo. Todo pasa, incluso eso, llegan nuevas generaciones y tendrán que adaptarse y el tiempo corre imperceptiblemente y quedará poco en lo que pensar. Buena suerte para ellos. Incluso puede ser que este amor existiera o aún exista solo en la cabeza de los fanáticos, pero lo que es un hecho no se puede negar. Una cosa es segura, Demet Özdemir presentó a su familia Can Yaman y Can Yaman presentó a la familia. Dela Demet Özdemir y ambos frecuentaban las casas y familias del otro y la madre de Can incluso tenía una foto de boda de Can y Demet vestidos como recién casados en su sala de estar. Estás diciendo tonterías elegantes. Demet quiere paz y una relación estable y Oğuzhan se la proporciona y ella ha elegido acertadamente Can poner la carrera en primer lugar y no piensa en una relación permanente. No encajan. Lo intentaron pero no funcionó. ¿Y saben por qué? Puedo una persona mimada a la que no le faltaba nada lo tenía todo en la bandeja. En cambio Demet se cuidaba, tenía carencias, trabajaba para mantener a su familia y empezó desde abajo con mucho esfuerzo e inteligencia. Muy ambiciosa, es dura con ella. Adoro y amo a Demet y siempre la apoyaré porque es una luchadora fuerte. Estoy con muchas dudas, referente a la relación, actual con Demet Özdemir y Can Yaman, hicieron una teleserie hermosa y muy romántica Pajaro Soñador y ustedes los comentarista, le dieron otro sentido a esa relación, siguieron tanto los periodistas y comentaristas, porque es ese ese. Su trabajo, pero como fan ese no le veo así, ustedes alargaron, más de la cuenta para beneficios personales en cuanto al dividendo mientras más se hable de ellos más, fans a quienes, le puedan vender algo por lo demás, muy comercial. Can y Demet se aman, pero lamentablemente no se perdonan. Cuando entienden esto tal vez se reúnan. Demet debería detenerse de todos modos, no ama a Oğuzhan, por supuesto, puede tener a cualquiera. Can y Demet fueron una pareja excepcional que vivió el amor de su vida e hizo de la vida en la mayoría de las escenas, una serie excepcional. Ni la pareja como ellos ni las series como Xeran a largo plazo. Sin sanguijuelas y especulador Koch. Como puedo ver, hay bastantes de nosotros a los que no les gusta el músico, hay algo raro en eso. Muy mal. Ya los renuncié, no estarán con Can, y si me extrañan, revisaré a los Dreyamers una y otra vez. Honestamente, no creo que Demet ama a la cantante, pero ella y Can tampoco se aman más. Son gente común, pero los fanáticos y los medios los pusieron en el lugar de los personajes de la telenovela hasta el día de hoy. La gente tiene que entender que la pareja tiene derecho a una vida fuera de la pantalla, no necesariamente juntos. Tenemos que entender y separar las cosas. Incluso creo que ya no deberían actuar juntos, porque este rumor nunca terminará. Mi opinión. Abrazos. Nosotros, un grupo de fans de Demet y Zana, seguimos pensando que por ahora a Demet le viene bien esta relación con la cantante porque él es tranquilo y un poco mayor y con más experiencia y ahora ella necesita un poco de paz y experiencia para superarlo, pero lo hará. Aburrirse porque es muy temperamental una persona que es un poco más lenta y no va a poder seguir su ritmo de vida rápido Demet es así pensamos que nadie la va a cambiar aunque quizá la cantante lo intenta así será estar bien ahora para ser un matrimonio entre los dos son muy diferentes no tienen nada parecido ahora nos conviene a los dos vamos a esperar a ver Demet es una mujer muy buena y hermosa muy deseable y necesita a alguien como ella que al final será para que yad fan tengan mucho en común solo son demasiado orgullosos pero que hay amor y que ni el uno ni el otro serán felices porque están decepcionados pero al final cuando estarán juntos porque su amor es eterno nosotros querían y ellos admitir conocemos muchas de esas parejas que no podían olvidarse y si no estaban juntos toda la vida sufrían uno tras otro y no eran felices con sus parejas los amamos a ambos y respetamos su elección sin importar lo que fuera bueno o no saludos